Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Gerai y estamos en nuestro episodio más de Metro Last Lime, Modo Comando, Dificultad Difícil Bueno, ya sabéis lo que pasó en el anterior episodio Perseguimos al oscuro, parece que tenemos que nos ayuda con una especie de poderes especiales Se puso ropa de humano porque dice que está más cómodo con la ropa Y nos metió en un callejón que no tengo ni idea de dónde lleva, así que vamos allá Al pequeño oscuro no parecen importarle mis intenciones No deja de seguirme como si yo no hubiera ido tras él Como si estuviéramos unidos por el destino Ah, sí, como que son hermanitos, básicamente Veamos Esta parte tiene pinta de chunga Ostras Pues si empezamos así Espera Epa Ya sabía yo que aquí había algo No sé si coger el rifle, a decir verdad No sé si qué tipo de rifle Vamos a ver la mira Uff, no me convence Sabéis que soy raro para las armas Y prefiero algo así Parece que esto no se puede accionar Bien Bien Zona despejada Seguimos A ver si hay más balas de esto De casualidad Aquí hay unas copetas Con solo dos balas no hago nada Pero con una escopeta sí que hago bastantes ¿Por qué? Porque tengo muchísimas de escopeta Así que vámonos Sí, ya lo sabemos Arpías Jodidas Cabeza Mira Hay muchos Hay muchos A ver si los puedo conseguir esquivar Que tiene que haber un modo No puedo entrar por aquí En serio Y me ven Tío Uno Dos Tres Bien Creo que ya no hay más Así que Creo que haré esto Cuando veo un grupo Me esconderé Campearé como un bellaco Y a Y a joderse Que joder Y si el oscuro entiende que por mucho son tres Bueno, sí Son muchos para modo comando En modo normal eso estaría tirado A ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí me arrincono Esto puede ser una trampa Pero esta vez tengo escopeta Ah, pues no, no Era una trampa Qué raro Estos son cadáveres Por aquí dentro Armarios Escopeta Escopeta Una caja fuerte Más balas Esta tal vez Sí Una nota Ya las notas las mostraré al final del juego Una puerta No se abre Qué raro Pero se abre alguna puerta en este juego Esto es una estación O sea Está clarísimo Uff Estos son nuevos, eh Aquí ha guardado Menos mal Estos son nuevos Y me voy a quedar aquí Porque sé que van a bajar Ah Bajas Pero te arrepientes Bien Eso me gusta, eh Se han ido Han visto la arpía Han dicho Mamá Las maletas no se abren Tengo moscas en el casco Hola, ¿qué haces? Cría de arpía Sí, eso era una cría Solo espero no haber alertado a la mamá Me he alertado al hermano Estoy en el nido de una arpía Uuuh No En serio ¿Tú a dónde vas? No, sonoros no Sonoros no Lo jodió Lo jodió Lo jodió Lo jodió Lo jodió Si algo que más jodió en este juego Son los sonoros Mis oídos Creo que queda otro sonoro Así que ojo, eh Ojo, ojito Ojo, ojito Ojo, ojo Hala Más munición Seguimos desde delante Seguimos hacia atrás Un Vale Las crías de arpía no me preocupan mucho Porque por ahora no se han visto qué hacen Pero eso sí Toda la acción que no ha habido en capítulos anteriores viene a mansalva en este Más para escopeta No, no necesito botiquines y estoy a tope De acuerdo Otro filtro Lo recupero ahora aquí Esta palanca no se puede usar Y una escalera Pues para arriba A ver, tío ¡Qué raro! Más fuente Grupo de Cuidado Te espero ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Minas! Lo que le faltaba ya a este juego Lo que le faltaba ya a este juego ¡Minas! Quédate quieto, tío Ni que venga Son dos Pero no puedo dejar que más rincones A ver Dios, pero es que encima ese tiene armadura Esos tienen armadura Pero ¿Dónde van con esa tochada? Corre, Artión Y déjate de rollo O sea, déjate de rollo, Artión Es que no cae ni de dos cartuchos O sea Me parece muy fuerte Dios Que ni haciéndoles la pirula Sí, dos la leche Son más Nada, un botiquín Y ya estoy en rojo Señores Nada Tengo bombas Por suerte A ver si caen Venir aquí Ese ha tenido que caer No me fastidies Y me he puesto la claymore casualmente Al menos con eso no vienen A ver si poco a poco ¿Pero qué es? Es eso de ahí Me está tomado por saco Cría de Arpida Y era ahí su puntería Con escopeta Que es malísima Desde lejos Y era ahí Las escopetas se usan de cerca Oye, en serio ¿Caes o no caes? Porque para gastar balas De esto Prefiero hacerte así Venga Que la disfrutes Veniendo de regalo Vete despacio Artión Vale Más balas de escopeta Sí, vale Que tenga cuidado Aquí van a haber más bichos Porque antes di una vuelta Así que ojo Uno y dos Y como los gorilas Ah no Que estos no son Júrate rápido Artión Menos mal Oye No, no En serio ¿Dónde está el otro? Ah vale Que era ese solo Cámbiate la careta Ah No, no En serio ¿Dónde está? Que me duelen los oídos Solo de oírlo A ver Se supone que esto es un gancho ¿No? Úsalo Baja Y no mires atrás Consejo artión Baja Y no mires atrás Vale Venga chaval Ah Que encima tengo que defenderme Que bien Vente para acá Arpía Pírate Es un consejo Pírate Es un consejo Toma granada No, 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 no Demasiado bonito ¿No? Y se la juega No te la juegues Es grande Pero estúpido Joder Y Y Y Y Y Y Y nuestro amiguito Es algo creído Pero Funciono Funciono Es Funciono Parece como un error Ahí en el doblaje Vale Aquí guarda Caja fuerte Munición Munición Y estoy Petado De todo No me lo creo Estoy petado De todo Por una vez En todo el juego Increíble Supongo que esta es la puerta ¿No? No es la puerta No es por aquí No, es por allá A veces veo una puerta Alguien te llama desde allí ¿Por qué? No lo sé Pues listo Puente pasado Vamos a la polis Camino para Pase lo que pase El pequeño No quería marcharse Algo lo retiene Aún no sé qué es Pero me alegro De que así sea Es de gran ayuda Bueno Bueno pues Lo vamos a dejar aquí Episodio bastante emocionante No me esperaba para nada Lo del puente O sea Lo de colgarse Pero ha estado bastante bien Si hubieran venido más bichos Y hubiera tenido que usar más el arma Creo que hubiera quedado perfecto Así que espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos en próximos vídeos Hasta luego ¡Gracias!